Tenemos información que llega a la sala de redacción de última hora y es que en este momento ya le podemos confirmar que la presidenta para este ciclo, para el Fondo Monetario Internacional, ya es la francesa Christine Lagarde. Así que mañana esté pendiente porque le tendremos información sobre este tema, cómo se encuentra esta comisión ahora, pues muy identificada con todas las reformas que tienen que hacer a nivel internacional, con el apoyo de los países más importantes que presiden esta comisión. Así que esté atento. Por parte, el presidente de la Comisión Europea dice que sin los ajustes la alternativa para Grecia es la catástrofe. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha advertido que no hay plan B para evitar la quiebra de Grecia, si el Parlamento heleno rechaza el plan de ajuste de 28 millones de euros pactado con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Y ha dejado claro que la única alternativa es la catástrofe. Por su parte, el presidente permanente del Consejo Europeo ha avisado que las próximas horas serán decisivas para la estabilidad de la eurozona y de la economía mundial y ha reclamado responsabilidad a los diputados griegos. La aprobación del plan de ajuste es la condición que ha impuesto la Unión Europea para desbloquear la ayuda de emergencia de 12 millones de euros que Atenas necesita para no suspender los pagos en verano. Y siempre en este mismo país, violentas manifestaciones han sucedido tras conocerse el plan de ajuste económico, ya que muchas de las personas no están de acuerdo con él. Fuertes manifestaciones se produjeron este martes en la mañana en la capital griega como respuesta a las medidas de ajuste propuestas por el gobierno. Más de mil efectivos de seguridad fueron movilizados para poder contener a la multitud. El plan de ajuste propuesto por el Ejecutivo incluye privatizaciones hasta el año 2015, pago de nuevos impuestos sobre ingresos, propiedades y otros bienes, así como la disminución del salario y de las pensiones. La deuda Elena, de casi 500 mil millones de dólares, asciende ya al 150% del PIB. Los bancos franceses son uno de los principales tenedores de deuda griega, al sostener unos 91 mil millones de dólares, y este le sigue a la banca alemana y a la de Estados Unidos.